Amigos, estamos con el señor Pablo Salazar, él es dirigente de béisbol caracterizado, conocido en Camuapa y ahora entregado a las ligas infantiles. Estamos desde Macigue. Pablo, gracias por el espacio que nos brinda. Es una oportunidad para conversar con usted, un dirigente deportivo. ¿Cómo está el deporte en Camuapa? ¿Por qué está usted dedicado a la liga infantil? Bueno, el deporte en sí está caminando. Ahorita estamos enfocados con las ligas infantiles. Yo personalmente soy el dirigente de la liga infantil. Ahorita estamos trabajando con unos cuatro equipos. En los años anteriores hemos dado tres campeonatos, que han estado diez equipos. El año pasado hubo ocho equipos. Y así, pero este año, los chavalos grandes ya dieron el salto a otras ligas. Y por falta también de organización de algunas personas, porque el béisbol en sí es caro. Y entonces no han organizado más equipos, es decir, en las categorías juveniles. Que es la que estábamos, la más alta categoría que nosotros teníamos hasta este momento. ¿El apoyo para promover el deporte infantil en Camuapa es fácil conseguirlo? Difícil. El año pasado el gobierno municipal apoyó con la cantidad de 5.000 córdobas, los cuales se utilizaron para comprar utilajes y se les hizo llegar a las comarcas, sobre todo, San Isidro, Montbacho y un equipo de ahí de la ciudad de Camuapa, ¿verdad? Pero sí tenemos necesidad para comprar pelota, comprar premiación. Entonces nos quedamos sin recursos. 5.000 córdobas es una cantidad insignificante. ¿Ha habido gestión para conseguir mayor presupuesto? No, no, pero sí es gestionado con mi hermano Pedro Salazar, que es uno de los concejales. Y se comprometió a sugerir en la alcaldía que se nos dejo otro presupuesto para este próximo año. Y yo creo que vamos a contar con unos 7.000 córdobas, más o menos. ¿Cómo están las ligas campesinas? Hoy estamos en la inauguración de la liga de Macigue. ¿El nivel de los jugadores? Bueno, el nivel se mantiene siempre, ¿verdad? Esta gente, hay equipos, hay unos jugadores que sobresalen sobre otros, ¿verdad? Aquí estamos viendo aquí, estos dos equipos son bastante parejos, los Naranjero y el San José. Los otros los vi un poco más bajas en la categoría de ellos. Necesitan entrenar, porque el entrenamiento es el que hace el peloteo. ¿Hay entrenadores en Camuapa disponibles para mejorar la calidad? Sí, hay personas que han jugado y que están retirados y ellos pudieron entrenar gente nueva. ¿Qué necesita el béisbol en Camuapa para levantar? Bueno, necesitamos más organización, más apoyo del gobierno municipal y de las personas naturales, ¿verdad? Que nos impulsen a apoyar gente que puede organizar equipo. ¿Qué papel juegan las escuelas, los centros escolares del municipio en la promoción del deporte, particularmente del béisbol? Miren, en el béisbol la escuela número uno es la que tiene las condiciones, porque tiene terreno suficiente para entrenar niños. Y el semillero que nosotros hemos estado ahí trabajando con ellos, pues, de lo que se refiere a la ciudad de Camuapa y al otro chaval de los barrios y algunas comarcas aledañas. Muchas gracias, Pablo Salazar, conversando para los amigos de Radio Camuapa.